Un saludo, espérate Compartir Rubius, ¿puedes mandarle un corazón coreano a una miñita? Menor que tres, su nombre es Vera Estoy compartiendo en directo El Photoshop aquí Vale, ¿lo veis? A ver, a ver, a ver si lo veo A ver, ver transmisión Vale, lo veo La cosa es ¿Veis esto de aquí? Ajá Se te ve la IP Eh, doxiado, eh, doxiado, puto Se te ve la IP Se te ve la IP en Photoshop Doxiado, puto Puede ser, puede ser, en plan Esto tiene sistemas de seguridad muy raros A ver, entonces, ¿cómo lo hago? En plan, lo bo...